Y claro que sí, ella es básicamente la Scaloni del mundo del chimento y el corazón. Ella es la que selecciona a los elegidos para ir al mundial del espectáculo y los trae aquí como es ella. Básicamente, no sé si Scaloni o Chiquitapia, se lo vamos a preguntar. No, Scaloni, qué de qué sorete. Es nuestra amada columnista del espectáculo, la gran Galita. Hola Galita. Hola Galucha, sos Scaloni, que nadie te diga lo contrario. Cualquiera, hola. Hola amiga, qué hermosa que estás, por Dios. Súbanse a la Galita Scaloneta. Te hiciste tener la piel. La Galineta. La Galineta, no te preocupes, Gali. Igual quiero decir algo, es la Galineta o es Gali, porque viste que ayer Estefi, la jugadora de la selección, viste que le dicen la Messi, la Messi, la Messi. Ella salió a decir, o sea, obvio que amo, que entre mil comillas me comparen con Messi, porque es Messi, lo amo, lo admiro, pero necesitamos también que nos dejen a la... Ser nosotras. Que nos conozcan a nosotras. Yo quiero ser la Estefi y que lo conocido sea la Estefi, no que Estefi sea conocida... La Messi. Por la Messi, o sea, soy Estefi, tengo una historia, me costó muchísimo llegar hasta acá, dejen de compararnos más allá del honor que es que vendían la Messi, pero quiero que todo el mundo me conozca como la Estefi. Es verdad, perdón por decir la escaloneta, en la Galineta, Gali, perdón. Claro. Está bien, está bien, están perdonados. ¿Te dolió? ¿Le dolió? ¿Le dolió de verdad? No sé si está... como está bien, estoy bien perdonados hasta ahí. No sé si me perdonan. Lo que es imperdonable es el wifi que hay en el sur, chicos. Sí, pobre Gali. No sufras, amiga. Por suerte se te escucha espectacular. Sí. Y la imagen se congela y siempre estás saliendo favorecida hoy, ¿eh? Igual sos maravilloso. Por acá. Sos maravilloso. ¿Te hiciste un skin care? ¿Qué te hiciste? Me hice un skin care. Skin care me hago todos los días, a la noche y a la mañana. Por supuesto, a Lucho. Se ven esos frutos. ¿Te hizo productos Silvana? El otro día hice ese chiste y Ale me miró y me dijo, ¿qué decís? Y dije, bueno, Silvana, Susana Jimena. Son de medias igual, Silvana, no de cara, pero bueno, Ale. Pero quería hacer como el chiste del chivo. Después les pasa mi rutina de skin care. Por favor, Gali, yo lo necesito. Mirá, me están saliendo grano por todos lados, impresionante, lo necesito. Pero vos igual tenés ahí como... Sí, yo tengo una guía que es mi señora esposa, a la cual no le hice caso estos días, por eso me... Te salieron granos. Igual yo me hago y también me salen granos. A veces salen. Pero pues somos muy adolescentes, amigos. Son muy jóvenes, amiga. Estamos tipo en plena pubertad. Hay que usar mucho protector solar, chicos. Yo uso. Yo uso mucho protector solar. Hay que usarlo todo el año, pero ahora... Igual me salen granos. ...rayos UV empiezan a estar más fuertes. No, no, les digo por la piel. ¿Cómo aprende uno con Galita? No, por favor. Es realmente impresionante. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Y hablando de todo, Gali, básicamente... Todo. Lo que se está llevando todo, el rating y la atención de la gente en el mundo de espectáculo, el chimento y el corazón, es gran hermano. Y la verdad que yo no tengo ni idea de qué pasó en estos días. Sé que hubieron las nominaciones, me contaron tu prima y Tutti el miércoles. Ayer se picó, se fue toda la mierda. Ayer se fue toda la mierda, pero arranquemos primero por el principio. Que fue, como ya sabemos, la Tora se sacó el micrófono, le habló a Juan. Sí, me contó tu prima. Y en el medio, la Tora ganó la prueba del líder. Con lo cual, nadie la podía nominar y supuestamente ella sí podía salvar gente. Cuando van a votar, se descubre que hicieron complot. La Tora, Maxi y Tini. Juliana. Juliana, ah. Y ahí les anulan los votos. Ahora, todo esto la Tora hizo la espontánea. Con lo cual, la nominación la encabezaba Julieta. Chicos, tienen los nombres muy parecidos. Sí, a ver si se consigue todo. Disney, para los amigues. Bien. Cuestión que les anulan los votos. Esa fue la primera medida que se tomó. Y el miércoles le comunican a la Tora que lo que perdió ahora fue el jueves, perdón, la posibilidad de salvar a alguien. Por la sanción de haberse sacado el micrófono y hablarle a Juan. Con lo cual, la placa siguió quedando igual. Juan, Nacho, Daniela, Agustín. Ok. Hasta ahí estamos. Hasta ahí yo tengo esa información. Hasta ahí estamos todos. Que la hermano les comunica. Esta es la cara de Lucila cuando le comunican que por el complot que hizo y por haberse sacado el micrófono y de hablarle a un compañero al oído sabiendo que eso estaba prohibido, le iban a sacar el derecho a salvar a alguien. Ah, con razón esa cara de velorio. Ajá. Terrible, terrible. Lo siguiente que pasa esta semana es que... Perdón, ¿puedo aclarar algo? Sí. Además fue muy perverso lo que hicieron ayer porque ellos medio que... O sea, lo del micrófono, sacarse el micrófono y decirle al oído, eso se sabe desde el miércoles o no sé si incluso no se sabe antes. Sí. Pero por lo menos desde el miércoles. Y ayer fue tipo muy perverso porque ya se sabía que Lucila iba a tener una sanción. Ya medio que se venía hablando de que se iba a hacer la sanción y lo sostuvieron. Está bien igual, pero muy cínico. O sea, es parte del programa, del show. Sí. Pero muy cínico lo sostuvieron hasta el último microsegundo. De hecho, a Lucila la hicieron. Pararse enfrente de los compañeros. Decir algo de cada compañero hasta el último. Ah, sádicos. Santiago entró 30 veces a la casa diciéndole, bueno, ahora vos me vas a decir en un rato a quién salvar, ahora vuelvo, ahora vuelvo. Y en el último microsegundo le comunicaron esto cuando ya lo sabían. Hasta último momento, perversidad pura. Sádicos. Sí, sí, total. Y aparte... 100% cínicos. Se está hablando de la sanción a la Tora desde el domingo, no sé desde cuándo. Claro, claro. Gana el liderazgo y encima como que no le sacan a ella. O sea, porque de última si la sancionan antes también le pueden sacar la prueba, la... Decir, bueno, la pueden nominar. Pero eso lo dejaron. Tipo, no la nominan, no puede ir a placa, pero si no puede salvar a nadie. Bueno, bien. A todos estos gran hermanos les paso la prueba semanal que es, hay como un botecito arriba de la pileta y tienen que ir entre dos pedaliando y durante 24 horas tienen que hacer la distancia Argentina-Uruguay por el Río de la Plata. Oh, qué baja. Vamos a ver cómo vienen, a ver si logran terminar una prueba semanal completa y ganar... Chicos, pónganse a Protector Solar. Sí, boludo, ese está. Parece el Martín Fierro. Igual en esta les tengo relativa fe porque todos entrenan mucho, ¿viste? Le dan... Hay mucho físico, ¿no? Sí, sí. Pueden llegar. ¿Qué les dan si ganan? El presupuesto entero. Claro, tienen... Ah. Fue el presupuesto, estas pruebas. La prueba semanal fue el presupuesto y fue la prueba del líder. Ah, bueno, esto es lo único que me perdí, entonces, después del miércoles. No, no, y ahora te perdiste una terrible. ¿Cuál? Porque en algún momento Alfa iba a sacar su parte viejo repugnante, por decirlo de una manera. No la había sacado ya. No, no, falta una parte. Mentira, igual, la había sacado mil veces, pero recién ahora por una cuestión particular, como que le dieron dimensión, pero la verdad que no le hayan dado dimensión a otras cosas bastante desubicadas que hizo también. Sí. Lo que pasa es que otras cosas desubicadas que hizo, se las hizo frente a pibas que podían responder o que le dieron como la respuesta que se pusieron firmes, pero eso no minimiza lo que hizo el chabón. Lo que pasa es que ahora hubo una situación ante una piba que quizás no tuvo las mismas herramientas y entonces ahora por eso... Estalló. ¿Qué hizo, Gali? Porque me están haciendo un entre... Obviamente hay un video en donde Alfa sucede lo siguiente, más o menos se lo voy a contar y vamos a después ir viendo lo que contó. Lo que sucede es que Alfa entra a la habitación y dice, che, me voy a cambiar. Estaba Coti en la habitación, estaba Maxi y estaba Tini y estaba el conejo, entre otros. Sí, el que no puede estar sin carcar. Y le dice a Coti, tapate los ojos que me voy a cambiar. Como, che, me voy a cambiar. Como, tapate los ojos, me voy a cambiar. Sí, Coti es esa que estamos viendo en pantalla la rubia pibita. Sí. Sí. No sé qué y después empieza como, hace un chiste de meterse adentro del acolchado Alfa y empieza a levantar el brazo y decir, mirá, Coti, mirá, 10 centímetros de circunferencia. Mirá, Coti, un desodorante. Mirá, Cotita, Cotita. Cotita, dice, Cotita, Cotita. Mirá, Cotita. Un desodorante, Cotita. Mirá, y ahí Maxi cuando le dice, che, culiado, tomate las pastillas, o sea, tiene 20 años la chica, o sea, no. Me dice, ¿cómo te vas a perder así, boludo? Tiene 20 años, ¿qué te pasa, boludo? No, y él dice, y Alfa dice, estamos jorobando, no sé qué, bla, bla, bla. Cuestión que no, la verdad que fue totalmente incómoda, súper incómoda la situación. Han generó mucho revuelo en la casa. Gran hermano lo llama Alfa para hablar y le dice, hay algo que en mi casa no se permite. Y es ese tipo de situaciones y faltarle respeto al otro. Ok. Te vamos a decir una sanción en la gala. Y en la gala le comunican a Alfa, acá es cuando hablan y le dicen, y Alfa tipo, como, encima aparte no entiende la dimensión, porque claramente no la va a entender. Para él, no. Claro, claro, él. Porque además esto, ahora, a mí también entiendo que Alfa no entienda, porque tuvo 30 situaciones en las que nadie dijo nada, y ahora en esta dicen algo. Entonces es como, el chabón debe estar un poco confundido, porque todo lo demás estaba permitido. Obviamente él no dimensiona, porque así se maneja. Bueno, claro, es que eso es lo que iba a decir yo, ustedes saben que yo lo miro a través de ustedes y a través de los cortes que me cruzan a las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es la red social que de verdad utilizo y consumo. Siempre les digo, yo miro a este, sigo a este influencer tuitero de derecha que se llama Albuni, que sube todo el tiempo recortes, y muchos recortes de Alfa. Y la verdad, esto que me acaban de contar, no me pareció mucho más de lo que es, de los mínimo 6, 7 otros recortes que vieron. Creo que lo que... Un poco más, pero... Por la reacción de la piba, evidentemente. Creo que no, pero también cambió un poco el hecho de, porque siempre son comentarios y otro le responde. Estás en una habitación, el chabón dice que te vas a cambiar, dice que te tapes los ojos. Fue un poco más. Amenaza con que va a estar en bolas, después te hace tipo, mirá, mirá, como los boludos que te muestran la pija, te sacan y te muestran la pija, tienen un tapado y están caminando y te muestran la pija, o el boludo que está... Sí, perdón. Boludo no, soréste. Perdón, voy a pedir un pozo porque Kurt me está quemando la gorra. ¿Qué está diciendo? Primero, está diciendo, dale, Tuti, decía algo de Nacho, diciéndole a Julieta con un poco de alcohol afloja y ahora seas el defensor de las mujeres y vos lo bancás. Punto número uno... Nacho es el rubio. Sí. Punto número uno, no me digas a mí qué decir y qué no decir, para arrancar. Punto número dos, jamás en la vida defendía a Nacho humanamente, digo que está rebueno y lo sigo diciendo. Y yo coincido. Me parece un pelotudo, pero está buenísimo. Pero qué lindo que está. Pero no me vas a venir, o sea, a mí con esa no me corra porque perdiste. Y a vos también te apuntó, ahí estoy leyendo a la garita. Con la legalita, dice algo de Nacho, pará, boludo. Lo reúdia, Nacho. Es un pelotudo, igual que todos y todos los que están en la casa, es gran hermano, es un imbécil Nacho también. Igual está nominado Nacho, ¿no? Sí, obvio. Y después dice el villerito de Tiago, o sea, primero replanteateate. Antes de corrernos a nosotros. Le está diciendo villerito. Claro, si estás traumado porque te da envidia el ruido de ojos claros, problema tuyo. Lo apoya Agustín durmiendo y no lo mostraron eso. No, y sí, lo mostramos. Nosotros acá lo mostramos 20 veces y dijimos, de hecho yo dije que era acoso y me peleé hasta con Pancho y con él me decían que no era acoso. Así que cerrá el orto. Igual se lo están tomando muy tranquilo, dice Chica Anónima. Lo de Tiago, ¿tuvo una repercusión así en la casa? ¿Llegó Santiago del Moro a hablarle o algo? No, pero porque tampoco digo, o sea, más allá de lo que yo personalmente piense, no tuvo repercusión, viste que tampoco se entiende dos pibes de la misma edad, viste que la gente no entiende muy bien. No entiende esa lógica. Esto fue como muy impactante porque era un viejo de 60 con una pendeja de 20. Que la piba realmente se sintió mal, evidentemente por lo que me están contando. Eso era como lo que más incómodó. Y también había mucha gente presente en el momento. Y después también él le dijo loca, como que estaba loca. Claro, ya viene la parte. Y luego después se exacerbaron porque encima como todos lo tienen de punto alfa, ponéle Nacho, se resacó, lo reputió, se hizo el defensor número uno. Sí, se fue todo bastante a la mierda. Pero bueno, lo que pasó también con lo de Tiago y Agustín es que al ser en el marco de un juego, ser dos pibes de la misma edad y que Agustín estaba durmiendo, Agustín nunca se rescató y estaban tipo alfa, Tiago, Agustín, nadie dijo nada. No, se pasó por ahí. Ah, ok, ok. En las redes no, pero en el programa que yo haya visto no se menciona. Porque quería entender el contexto, perdón, en que lo pida. No, no, claro, y como estaban como todos medios jugando, o sea, en algún momento también Agustín participó de la joda, así que como formó parte, o sea, no lo justifico, me parece nefasto totalmente, pero era otro el contexto en el que se dio la situación de... Ok, entiendo, entiendo, entiendo. Obviamente Nacho también es un pelotudo con decirle... Sí, Nacho ahora también está en ese papel de defensor, qué sé yo, primero porque lo tienen de punto alfa y segundo porque está nominado y quiere hacer algo bien. Ahora todos defendiendo a Coti, ¿viste? Que la odian todos a Coti. Y aparte Coti, perdonen, ¿eh? Que complotaron para... ¿No es la que la semana pasada hizo una jugada espectacular? Sí, sí, sí. Pero era todo a Coti. Y alfa nominado, entonces. Y alfa de la asociación fue nominado. Fue nominado. Ok, bien. ¿Tiene chances de irse? ¿Qué dicen ustedes? No sé. Para mí no, para mí se va Juan. Y la gente lo quiere, ¿no? Para mí se va Juan, sí. Finalmente la placa de nominados quedó A. Ah, sí. Ahí está Agustín, Nacho, Daniela, Juan y Walter. Hay una sola chica nominada, que es Daniela. Bueno, que también tiene mucha chance de irse porque siempre que hay una piba en placa... Se va la piba. Sí. Yo creo que Daniela re puede irse. Para mí se va o Daniela o Juan. No la ubico mucho esta Daniela, no sé si cuán polémica es. La de las pestañas. Ay, sí, esa, boludo. Que también hubo la señal de consentimiento entre Daniela y Tiago, ¿eh? Claro. ¿En serio? Sí. Hubo ahí una señalcita de... Le vamos a darle. A darle entonces. El capi dice, me pasa algo re loco, no consumo gran hermano, no me interesan los más mínimos, pero me re engancho cuando hablan de esto. Es como que me imagino... Es que es lo que me pasa a mí, boludo. Es una droga. Lo logran ellas. Ellas y Lucía. Y Chip dice, se va Juan, ¿eh? Es como que me imagino los baches de información, dice el capi. Había pasado algo, yo relleno con mi propio bagaje. Bueno, y... Y además, quiero decir algo, recién mi columna, que traigo la actualidad de la semana. O sea, si no para como... Nos ponés el contexto. Si no me tengo que poner a hablar, claro. Si no me tengo que poner, déme 50 horas, hago las 3 horas de gran hermano y les cuento todo y hablamos. ¿Viste que aún así, su gran hermano pasa 3 horas todos los... Está 3 horas todos los días y así todo es muy poco lo que muestran. ¿Tengo poquito? O sea, como que no hay mucho. No, no. Acá entre Tutti y Lume tienen siempre al día. O sea, literal te tenemos al día. Esto en 15 minutos te cuento todo lo que pasa en una semana. Sí, incluso no tenés que fumarte las 3 horas del programa donde dice, moro, va a ver sanción. Acá tengo el sobre, va a ver sanción. Sí, está 3 horas con lo mismo. Te manda 48 millones de PNT, pero 48 millones. Después una publicidad en media hora y después la tenés a la boluda de Ufa, el Severino y al pelotudo de Lizardo Ponce diciendo pelotudo. Hasta Lizardo. Y a la boluda de Sol haciéndose la del orgullo, la más paqui que mi vieja. Y todos los días son cosas de la bandera y el orgullo. Yo me da la parte. Hoy no está Santiago, recordemos que los viernes es baile y fiesta. Yo los viernes no lo veo. Es el único día que no lo contiene. Y está Robertito, no, yo tampoco. Solo veo si dice. Porque aparte también después suben todas las redes. La realidad es que, o sea, el recorte que te quieren mostrar, el mismo que suben al programa lo suben a redes. Así que eso es, Julián Hermano, veremos quién se va el domingo y les contaré. Me sirve esto el lunes. Sí, recordemos que se fue Mora. Acá la Chipi dice, Galita, ¿fuiste a comer anchoita? Mi amor, ¿ella no estaba ayer en la apertura? Ah, a Galita le preguntó si fue a comer anchoita. Claro, Galita. No, no me invitaron. No te invitaron. Está la familia muy enojada. Está lejos igual, amiga. Hay mucha familia enojada. Está re lejos. Está dividida la familia, ¿no? Hay mucha familia enojada porque en un momento iba a ser más que masiva la situación. Me imagino. Y después no se podía, ¿no? Hay manera. Y bueno, yo igual me chupo un huevo. Ah, bueno. Pero pará, 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 pará. ¿Cuánto dolor tenés del 1 al 10 de que no te haya invitado? Porque esto de me chupa un huevo sonó medio resentimiento. Con ese tono... Un 6. O sea, más de la media. Ah, aprobado entonces. Sí, sí. Como que si hubiese estado, si hubiesen dado las cosas para que yo esté y encima me entero que no puedo ir. Uf. Bueno. Bueno. Después lo hablamos. Después lo hablamos. No la hagamos calentar. La pusimos en un terreno donde no quería estar. Sí. Bueno, entonces, en definitiva, hay 5 personas en placa que se pueden llegar a ir de Gran Hermano. Hay una persona que fue sancionada por cometer un acto que en la casa no se puede hacer. Sí. Y veremos recién la semana que viene cuál nos queda y para dónde va esta cuestión. Sí. En fin, Galita, ¿hay algo más allá de Gran Hermano de lo que podemos comentar? Por supuesto, hay algo más allá de Gran Hermano. Hay un mundo después. Hay un mundo, pues no lo consigo. Hay un mundo. Quiero decirles que apareció Guandanara, por supuesto, en el Bailando con las Estrellas italiano. Y estuvo ahí bailando un tema... Con las Estrellas. Italianas. Italianas. Sí. Y estuvo bailando, te perdiste, mi amada. Ay, regia ella. Ella divina. Bueno, bailó, hizo una única participación, digamos. Ay, boludo. Es el... Miren lo que es esa. Es el formato del Bailando, en Italia, básicamente, ¿no? Pero el de famosos. Ay, bien, la One. Chicos, estuvo en el Patinando por un sueño y en el Bailando un par de veces. Sabe ella, claro. Ha vivido de esto, Guandanara. Muy bien. Muy bien, la One. Y también quiero decirles, para todos los logis, que dio una entrevista en la televisión italiana, en donde estuvo hablando, la voy a dejar un poquito de fondo mientras bailó. Por favor, te lo pido, no la saquen. Que dijo que después de la China y Mauro, o sea, como que intentaron medio remontar, eso claramente está separada, no hay vuelta atrás. Ah, bueno. La medio que... Habló un poquito más, bastante mal de la China. Bueno, a todos los logis, ella logis, boludo, la defiende, boludo, en todo lo que hizo. Es que es su amiga, boludo, es su gran amiga. Bueno, vale, Galita. Yo te defendería a vos en cualquiera. Y después dijo que obviamente... Si hago todo eso, no me defiendan. No, la verdad que no. O sea, amigo, posta, no te tires encima de la grana, así por mí nunca. Al pedo no, amigo. Te juro que te habilito que si algún día hago tantas estupudeces entregan posta. Te lo digo públicamente. No me defiendan si me comporto así, nadie me defienda. Es amor real el que vos sentís, Galita, por Wanda, evidentemente. Bueno, a la China decís que le apuntó. Y sí, dijo como que después que Mauro fue, le contó la verdad. Y dijo como, bueno, la pasa que también esa chica tiene un... Acá no es muy conocida, pero en Argentina tiene fama de haber estado con varias personas, con una pareja así, de una, no le importó nada. Igual, o sea, ¿para qué te voy a decir? Sí, sí, claro. Lo pronto es que es verdad lo que dice. Si no te amamos, pero... Hazme la fama y déjame dormir, ¿no? Como decía Galita. Y dijo que obviamente lo elegante fue una estrategia de marketing. Ah, ¿lo confirmó? Sí, sí. Bueno, que le avisen a los canales de televisión de acá. No, obvio. Porque ayer elegante le volvieron a hacer la pregunta. Obvio, dice la otra. Yo no, boludo. Era obvio, no, Galita. Yo dije que era marketing. Yo siempre lo sostuve. Vos lo dijiste, vos lo dijiste siempre, de verdad. Marketing era la primera hora. Que le avisen a los canales de televisión de acá, porque ayer otra vez lo estaban esperando en la puerta de la Casa Elegante, diciéndole, ¿y tenés chats hot ahora con Wanda? ¿Cuánto la extrañas del 1 al 10? Ya está, chicos, si lo dijo Wanda, que era mentira, ¡córtenla! Ya sacaron el tema, ya sacaron la ropa. O sea, no van a vender más o menos ropa porque estén o no juntos, chicos. Ya está, basta, ya logran un montón de... Te juro que ayer le preguntaron a Elegante, ¿cuánto la extrañas del 1 al 10? Y él dijo 8. No, no, vamos. 8, dijo, yo qué sé. ¿Y tenés chat hot? 8. ¿Chat hot? Dijo, no, no, conversá. Yo qué sé. Hasta él tiene lo bolleno, ¿entendés? Sí, ya está. Está cansado, ¿eh? Ya no, igual funcionaba mucha, toda la finita. Y después de Gran Hermano es el tema número 1 del mundo del espectáculo del Chimento del Corazón. ¿Hay algún tema, algo, alguna polémica que tengamos que saber de esta semana que sea capaz de destronar el lío Wanda, Elegante y Cardi? Yo creo que hay como... De acá en más vienen todas cosas muy polémicas. Bien, me gusta. Una de ellas es el Esu Montón, pero también digo, che, capaz, el Esu Montón podría estar en este top 3. Arranquemos con alguien que la está pasando muy mal, pero chicos... ¿Quién? La está pasando muy mal. Es nuestra arrea amiga. Dale. ¿Quién? Ya ni nada a tu arrea. No. Daría que escuchen lo que le estuvo pasando. Ay, me chupa tanto un huevo. Explicame el problema de los countries. Le piden RT a la gente. ¿Para qué vergas? Si el tipo viene a laburar a mi casa, si tengo un quilombo acá adentro, no tengo yo el quilombo. No lo tienen. Vos entendés que no todo, los plomeros, los gasitas, la gente, no todo el mundo tiene RT. Chicos, hay gente que labura como puede y que necesita el laburo. Camión no entra a esta altura sí, a esta altura no. ¡Chupamela! ¿Qué puedo olvidar de las cosas que pasan en estos lugares? Si vivís acá. El problema de los countries arranco, ¿no? Recordemos. Pero hay una burocracia que ¿por qué no pasa en un edificio? Y los edificios son más normales. Acá todo está prohibido. Tirarse un pedo está prohibido. Caminar está prohibido. Hoy a la mañana. ¿Qué pasa, reina? Me mando una foto al guardia. Una multa a tu perro. No es mi perro. No era mi perro. Yo me di a el perro al lado de mi casa. Ay, me soporto. ¿Podés entender eso? Que me dice, le va a llegar la multa. Su perro está suelto. No, no está mi perro suelto. Mirá el perro. Lo tengo acá al lado. ¿Será posible que le tenga que mandar una foto a las 8 de la mañana mostrando que tengo al perro al lado? Ay, ¿por qué habla así? ¿Por qué grita? Bueno, nada. ¿Por qué grita, señora? La está pasando muy mal. Muchas cosas para observar, Galita. En principio que se mude, ¿no? Es tan difícil. Me gusta que arranquemos con, explícame el problema de las cantas y me encantaría explicártelo, pero que es un nicho muy pequeño porque no tengo una casa en un country. Entonces, no. Ella se está quejando de que le están pidiendo que tenga un ART el empleado que está trayendo para que haga una obra en su country, básicamente, ¿no? Sí, sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Es eso lo que está diciendo. Y después se queja de que no puede hacer nada en los country, de que vivir en la vida de country es terrible. Y que le puede llegar una multa porque su perro, no, o sea, está andando sin correa y ella dice, no, pero no es mi perro y le tiene que, como prueba, le tiene que mandar una foto a la guardia para que se den cuenta que su perro está con ella. Ay, Dios mío, los problemas de verdad. Sí. Qué sufrimiento, viejo. No, no, nunca tan white people problem. Sí. Qué sufrimiento. Y nosotros ayer hablando de los piqueteros cuando tenemos para hablar la situación, pobre gente en situación de country. Sí, sí. Todo el día estamos hablando de la gente en situación de calle, nunca nadie habla de la gente en situación de country. Por favor. Creo que es hora de que lo hagamos. Me parece que es hora de que empieces a hablar de lo importante y no la situación de acampe. O sea, no. Total, total, total. Basta de, hablemos de los problemas del country. Es hora. Están invisibilizados esos problemas. Yo lo que no banco, igual, ella se puede quejar todo lo que quiere del country. Lo que no banco es ese tono de voz. No, muy fuerte. Acá Capi dice lo mismo. ¿Qué le pasó? Hay ese tono de voz. Hay ese tono de voz. Aparte, oye, muy, tipo, ¿eh? Porque explícame, güey, ¿qué te hagas un descargo? Bueno. Por Dios, chico, ¿por qué todo así con ese grito agudo? Sí, también porque va a ser un quien te preguntó. Bueno, ahí le preguntó cuál es la situación que está viviendo en el cante. Me gusta que no vayas puesto en el es un montón porque es verdad, rompe con la regla del es un montón porque encaja los tres tipos distintos de premio que entregamos en esta columna, Galí. Sí. Tráeme lo que será el que es un montón, lo que tendrás además de esto para que esto no sea el es un montón. ¿Qué más pasó, Galí? Sigue, sigue. Me gustaría hacerles una pregunta. A ver. A ver qué opinan. Bueno, me gusta. Ustedes, si tuviesen la posibilidad, ¿volverían al útero materno? Sigue, 100%. Ayer. Volvería para ser abortada y, tipo, volvería al útero materno y le pediría por favor a mi vieja que me aborte. Ah, bueno. Yo paso en esta. Ok, vos pasás. Sí, no, no, no. Hay una técnica. Dejá la misma más tranquila. Milenaria. Sí. Que hizo Dignity, Calú Rivero, donde contó que fue, volvió al. Este es el es un montón. No. Ah, la mierda. Esta semanita. Volvería al útero materno a través de esta técnica, agua mágica, what the flow. ¿Quién iba a sentir que yo recordaría cosas, emociones que sentí cuando estaba en el útero de mi madre? Yo no. Si era apenas un bebé. Sí. Pero lo cierto es que el cuerpo tiene memoria y cuando empecé a replicarlo. ¡Las un feto! Claro, te iba a decir eso. Cuando empecé a replicar los movimientos que hacemos cuando estamos en el útero y el agua, mi cuerpo comenzó a traerme sensaciones bellísimas, inesperadas. Bueno, y cuenta toda la secuencia que vivió Lara. Qué mágico. Y yo a su novio, pareja, estable y pareja. ¿Y tu novio qué se acordaba del feto de tu mamá, del útero de tu mamá? O sea, igual es increíble. O sea, todo bien, pero es cuando le decís, me ayudás a hacer flotafol. Flote que te lleven un poquito. No sé, en serio. Ay, está muy linda igual. Le queda muy hermoso. Pero yo juego... Está muy hermosa. Yo juego con eso también, con mi hermanito, con mi hermanita, cuando vamos a la pila, ellos me agarran de mis manos y yo lo llevo así. Yo hago eso cuando me lleno la bañera, pero por suerte lo último que pienso es que estoy en el útero materno porque querrías salir. Bueno. No lo niegues y lo sentís. Porque si hay como una guía, o sea, también la guía, como la meditación, está como llevando. Somos muy pocos espirituales también, chicos. Somos muy pocos espirituales, evidentemente. Sí, necesitamos... Esta gente vive mejor que nosotros. Se nota por la pileta en la que está. Ah, y aparte tenía tapada la nariz, chicos. Tenía tapada la nariz. ¿Quién? Ah, tenía tapada la nariz. Ah, claro, para que la puedan sumergir y volver a sacar. Muy loco esto. Genial. Sí. ¿La verdad? Yo un poco, no sé, me gusta... Si yo llego a quedar embarazada, me gustaría pasar mi embarazo en México. Arrancamos por ahí. Sí, 100%. Y después, lo que sigue, todo lo que se pueda, volver al útero. Yo no volvería al útero materno. Como que ya está. Ya salí, ya lo logré. Pasado, pisado. Ya salí de ahí. Sí, no le quiero cagar. Aparte, mi vieja ya está grande para que volvamos a tener. A mí peso 80 kilos, boludo. No da. No da, entende. No da, mi vieja vive en el monte, tiene que caminar mucho, le tiene que meter mucha pata. No da. Lo que será él es un montón de esta semana, es algo que nos sorprenderá, creo, Galicia. Yo no puedo dimensionar. Como la vida es una tómbola y arrancamos hablando de gran hermano, vamos a cerrar hablando de gran hermano. Porque si lo de Jan y Adator eran White People Problems, me gustaría que escuchemos lo que sucedió en la casa de gran hermano. Sí, la odio. Bueno por ver esto. La hitisto. No hay que la puse al revés, porque con las telas negras se ha roto todo. No se mezcla ropa blanca con otra ropa blanca. No soy una forra, boluda. ¿Cómo me olvidé? No, agárame. ¿Cómo me olvidé? ¿Cómo me olvidé? No, no sale, no sale, boluda. No sale, no sale. Ay, me quiero morir. Tranqui, tranqui. Vení, vamos a buscar. No, no sale, no sale. ¿Quiere decir algo? Daniela igual, gran amiga. La remuestra al final. De ella, la blanca. La pochera de ella, la blanca, se destinó con manchitas negras. ¿Vos decís? Voy a probar con todo. Voy a probar con todo. Está llorando, ¿eh? Está llorando. Está llorando. Está llorando. Está llorando. Está llorando con todo. Está llorando con todo. Está llorando con todo. Está llorando con todo. Tranquila. Es caro pardiaco, Juli. Pero, Tonya. La Bipo en un momento se cansa y empieza a darle con todo lo que puede. La Bipo dijo, mirá, me vas a agarrar a mis hijas, venite, venite. Mojá esto, toma. Toda la casa, igual lo digo todo, pero toda la casa, sí. ¿Fue más grave para la casa esto que cuando lo apoyaron al libertario? Sí. Es que nadie se enteró, te estoy diciendo. Claro, amiga, nadie lo vio. Está llorando. No, ya está llorando, amiga. Está llorando. Está llorando a punto. Che, me está partiendo el corazón. Esto es insólito, como los problemas. Ahora se la hacía una mujer. Se lo recagaba, ¿te imaginás? Se lo recagaba. Bueno, nada, pero recuperaron la pollera. ¿Lo lograron? Sí, fue Lucina. Ay, menos mal, me vuelve el alma del cuerpo. Lucina le decía a que te saca, te clavó la espontánea, pero le dijo a que te saco la mancha de la pollera. Yo creo que Julieta prefería toda la vida eso, ¿eh? Como que vos clavame la espontánea, pero sacame la mancha de la pollera. Total. Yo me puse muy triste una vez, muy, muy, muy triste, por una remera que se me destinió. Muy triste estuve. Muy triste. Estuve muy triste. ¿Lloraste? Casi lloro. ¿Como Julieta? ¿Eh? ¿Como esta chica? Un poco. Y después de mucho tiempo, porque después pasó una situación familiar en la que dije, bueno, esto es una estupidez. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Evidentemente. Por lo general a las personas que les pasan cosas más graves que eso, no se hacen dando problemas de pagar ropa, pero bueno. Yo no puedo decir nada, yo salí con una chica que no repetía la ropa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo contigo? Pero es que hacía, la devolvía, la regalaba. Sí, hacía, tenía mucha plata, supongo, yo qué sé. Pero no repetía la ropa. No puedes no repetir la ropa. No la repetía. O sea, yo hace tres días no le hago la ropa. Yo me pongo todos los días lo mismo, si se dieron cuenta. No repetía conjunto, no repetía el look, nunca jamás lo repetía. Era su leitmotiv. Pero tenés que tener mucho... Pero además al contrario, cuando vos te pones un look que te queda divino y te encanta, lo repetís hasta el cansancio. No, ella no. No en el mismo lugar. ¡Eh, datos! No en el mismo lugar, pero así vas como rotando en los lugares. Me sirve, me sirve. Pero no, ella no lo... Así que no le puedo decir nada, entiendo que hay gente que es muy, muy, muy sensible con su ropa. Justicia por Janina es un montón, dicen por acá. O sea, así me hacía topo cuando me quiso enseñar a flotar, dice la GP. Total, es lo que me pasa a mí cada vez que voy a una pile. Sí, es lo que te... Y quiero aprender a flotar. Sí. Rod dice muy poco espiritual, es gran observación. No se acordará ahí lo de flotar. Sí, claro, no. Mejor no, otro tipo de ideas que te vengo. Todos flotan. Rod dice muy poco espiritual, es gran observación, te dice a vos. Es verdad, somos muy poco espirituales. Pepe dice no tengo tanta guita para ese level de espiritualidad. Sí, Trica Radio, que es Jan, me imagino, tirando data. No, no sé quién será. Dice, de la secta del Bauwan Sri Ranshesh. Es tevil. Y su plan de colonizar América del Norte a partir de la comunidad de fieles en Oregón en los 80, no van a hablar cómplices, dice. Es más tevil que nadie. Cómplices. Este es tevichacho. Yo no fui, dice Jan. Yo no tengo ni puta idea de quién es Ranshesh. Yo no sé lo que están hablando. Y Kurt dice, yo hablaría, pero yo no tengo medio como ustedes. Cómplices, nos grita Kurt. Oh, Dios. Todos cómplices. Galita, vos la cómplice número uno de que ahora yo esté informado de lo que pasó esta semana. Por supuesto. Y no podré olvidar lo mucho que sufrió la pobre Yanny, la verdad. Me rompiste el corazón. No, no. No, por favor, en serio. La campaña siguiente es, hablemos de lo primer country. Sí, por favor. Gente en situación de country. Country issues. Sí, country issues. Galita, te amamos con locura. Te necesitamos cada viernes como el aire que respiramos. Y te vamos a extrañar muchísimo hasta el próximo viernes. Que tengas una hermosa semana y sobre todo un hermoso fin de. Te amamos. Igualmente, recuerden que en fin de que vienes largo, ¿sabían? Uy, es verdad. El lunes es feriado. O sea, a mí me ven. A vos te ves por suerte. Ok. Si no, te cambiamos de día, Galita. Yo sin hablar con Galita. Te lo pido, por favor. Gali, te amamos. Besote. Le mando un beso. Buen fin de. Gracias a mí. Igualmente. Le mando un beso.